de las antillas se debe en gran medida al ron. Su proceso de elaboración atrae a numerosos curiosos, desde la obtención de la melaza de la caña de azúcar hasta el aguardiente resultante. El licor obtenido madura en barricas de roble durante un periodo de tiempo que oscila entre uno y ocho años, para obtener finalmente el ron blanco, el ámbar o el añejo. Puerto Plata tiene otra especialidad, el Museo del Ámbar, que recoge piezas de un valor incalculable. Sus alas muestran la memoria geológica de la Tierra que ha quedado fosilizada de la forma más bella. Pueden verse el fósil de un lagarto de hace 50 millones de años, una extraña hormiga o una pluma encerradas en la resina amarillenta desde el mioceno en su prisión de ámbar. Otra rareza geológica que se exhibe recibe el nombre de Larimar, piedra semipreciosa descubierta hace poco menos de 30 años. También de las tierras del interior llegó el merengue, pulzón y vital. Puerto Plata ha terminado por convertirse en la capital turística de la costa norte, en Playa Dorada. La barrera coralina protege los arenales de Playa Dorada, una urbanización de complejos hoteleros de lujo, muy frecuentados por turistas del norte del continente americano. Los complejos de Playa Dorada fueron concebidos para que el cliente no tenga que abandonar la zona, ya que cuentan con centros comerciales y numerosas instalaciones deportivas. La más reconocida de estas instalaciones se encuentra en el campo de golf de 18 hoyos, diseñado frente al mar en un emplazamiento impresionante. Sin embargo, Playa Dorada no está aislada del ambiente de la isla, ya que la ciudad de Puerto Plata se encuentra a tan solo 5 kilómetros y en las cercanas poblaciones de Sosua y Cabaret se entra en contacto con la animación dominicana en una mezcla de ambiente local y cosmopolita. Sosua y Cabaret De nuevo en ruta, el viaje se interna entre las montañas cubiertas de vegetación camino del mítico Zibao. La zona se abre en una serie de fértiles valles donde se implantó intensamente la colonización española. La sociedad agrícola permite realizar un viaje en el tiempo hasta llegar a la sociedad impuesta por los colonos. En la actualidad, el cultivo del café tiene una importancia creciente, superando a la producción del cacao y el banano. Los tres están destinados en su mayor parte a la exportación hacia Estados Unidos, al igual que la caña de azúcar, cuya introducción, procedente de las Islas Canarias, se efectuó durante los primeros años de la colonia. El agotamiento de la mano de obra indígena provocó la llegada de mano de obra esclava capturada en África. Los trabajos de la caña de azúcar siguen siendo los peor pagados y numerosos haitianos trabajan en los cañaverales.